Hola, soy la doctora Chilina León de Viloria, psicóloga infantil y escolar venezolana con 50 años de experiencia, que en esta era virtual decido hace un trimestre incursionar en las redes sociales y abrir mi centro de interacción virtual, donde puedo compartir con seguidores de toda una trayectoria de vida académica en la Universidad Católica Andrés Bello y de ejercicio profesional, atendiendo a niños, sus familias, escuelas y comunidades y haciendo consultoría en empresas con proyectos específicos en el área de niños. Pues son muchos años de trabajo y esos años de trabajo se han integrado y se han sistematizado en algo que llamo el programa Moidi y por ello nuestra sede de interacción virtual se llama Moidi e-learning, donde te invito a que ingreses, a que participes y a que formes parte de nuestra red. Moidi por las siglas de lo que es mi modelo octogonal integrador de desarrollo infantil, que fue el modelo con el cual iniciamos nuestro trabajo, aunque hoy en día tenemos su espejo para adolescencia, para adultez y para vejez, enmarcado todo en un marco de políticas públicas sociales, como una herramienta y un recurso y una regleta de electricidad que facilite unir los esfuerzos de la familia, de la escuela y de la comunidad, tanto promotores comunitarios como los profesionales y especialistas, que siempre hemos trabajado un poco desarticulados y creo que la red y esta era virtual nos permite vincular nuestras experiencias, enriquecerlas para prestar un mejor servicio y formar cada vez personas más competentes y felices. Te invito a participar en nuestra programación, poco a poco la iremos ampliando, apenas tenemos un trimestre en esto, pero tenemos muchas ganas de compartir no solo con mis lectores venezolanos de este libro que se llama Secuencias de Desarrollo Infantil Integral que ya va por la segunda reimpresión de la cuarta edición que también está en Amazon disponible y donde fundamentamos el concepto y asomamos las aplicaciones y con nuestro taller de formación queremos poner este libro en acción. Una cosa es leer algo y otra cosa es hacerlo cuando uno tiene realidades complejas como es la cultura y la sociedad latinoamericana. Yo sueño con proyectarnos de Venezuela y poder compartir este trabajo que hemos venido haciendo acá en este país por muchos años con otros países latinoamericanos y entre todos unir esfuerzo y mejorarlo. Bueno, los espero. Gracias por acompañarnos.